Hoy le dedicamos el programa a los mayores de la casa, en especial a aquellos que cumplen años de forma activa. Mi propósito de vida es que todo el mundo, desde que nacen los padres, insistan en sus hijos, que hagan ejercicio físico. Cada vez vivimos más, por eso una correcta alimentación y ejercicio físico hará que ganemos calidad de vida. A medida que cumplimos los años, es inevitable el envejecimiento. El envejecimiento tiene como consecuencia una pérdida de masa muscular. Que la edad solo es un número, así lo demuestran miembros de una obra social que vamos a conocer. Hoy en Consumo Cuidado hablamos de hacerse mayor de forma activa. La tercera edad a veces es un colectivo vulnerable que hay que proteger. Lo primero que tenemos que tener claro es que las personas mayores, por su serie de circunstancias, tienen que tener, lo primero, una serie de medidas de seguridad. La primera, mujer que vaya con un bolso en vía pública, tiene que intentar siempre ir lo más cercano a la fachada de la acera, a la parte interior. ¿Por qué? Porque así es más difícil que sufra un tirón con un vehículo. Tampoco hacer ostentación de joyas. Muy importante. ¿Por qué? Porque si hacemos ostentación de joyas, estamos haciendo un efecto llamada para sufrir un efecto detectivo. En redes sociales, sobre todo el tema de estafas, lo que tienen siempre que asegurarse es que, primero, que es una entidad oficial, que es una entidad conocida por ellos, que ninguna entidad con la que ellos trabajan les va a pedir nunca su número de acceso, usuario o contraseña. Todas las personas mayores, cuando llamen a su puerta, si no conocen a la persona que les está llamando, no se les abre la puerta. Es muy importante no dejar acceder a nadie, a nadie en el interior de domicilio. Muy importante. Si vienen a hacer una revisión de gas o una revisión de luz o una revisión de agua, muy importante esa cita haberla concertado con esa empresa con anterioridad. Si han sufrido un hecho delictivo, lo primero que tienen que hacer es ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. Tenemos varias vías. La vía más rápida es el teléfono. 091 se llama por teléfono y mandamos inmediatamente un vehículo policial a entregar a ver qué ha sucedido y si podemos ayudar y solucionar el problema. La segunda medida es por una denuncia. Vamos a la comisaría de policía y se presenta una denuncia correspondiente. Y la tercera medida, ya más actual, tenemos una aplicación que es AlertaCop, que es una aplicación policial que se puede instalar gratuitamente en cualquier terminal de telefonía. Aquí los mayores y no tan mayores no se aburren y aprenden. ¿Queréis saber dónde? Llevamos aquí nada un ratito y es que se lo están pasando aquí, Panamari. Esto es un lujo. Se lo pasa muy bien, se lo pasa muy bien. El ambiente todos los días es extraordinario. Ellas vienen contentas y se van todavía más contentas. Y con cualquier actividad que les preparamos ellas están felices, lo agradecen muchísimo, lo agradecen muchísimo. Vamos a explicar, porque esta obra social, ¿cómo y por qué nace? Bueno, la obra social nace hace ya más de 10 años, casi 11 años, cuando la coronación de la Virgen de la Soledad. Entonces, pues la Junta de Gobierno lo que quería era que la coronación fuera unida a una obra social que perdurara en el tiempo. Que vengan aquí. Aquí se pasa estupendamente. Aquí hay unas personas buenísimas todas. Las que son de aquí y las que no son de aquí. Todas son buenísimas. Creímos que el colectivo social ahora mismo más deprimido, vamos a decir, de actividades son los mayores, porque los jóvenes siempre tienen salida, los niños chicos tienen parque, tienen un montón de actividades, pero los mayores se quedan mucho solos. Entonces, pues empezamos visitando a los mayores que están solitos en sus casas, haciéndole la visita, entonces esa parte de voluntariado. Y nuestra idea era hacer esto, un centro social donde se dieran talleres todos los días. Carmencita, ¿tú qué estás haciendo? Estoy haciendo un pastel de pimiento del bequillo y atún. ¿Pero tú formas parte de los talleres que se hacen aquí? Claro, este. Este es el mío. ¿Y este cuál es? El de la repostería y la cocina. ¿Y vienes todas las semanas a enseñar? Todas las semanas, todos los martes. Bueno, pues yo soy voluntaria, desde que empezó la obra social, empecé de voluntaria. Y luego, pues hemos seguido visitando a las personas que no pueden venir hasta aquí, incluso vamos a residencias. Hay que leer, hay que andar, hay que hacer ejercicio y hay que hacer de todo. Y por eso es importantísimo tener la mente ocupada. Es que lo que pasa es que como nos quedemos sentadas, entonces ¿cuándo nos venimos abajo? Entonces es muy importante detener un sitio. O sea, esto nada más de estar unas con otras hablando, ya con eso nada más nos da vitalidad. Y para que perduren el tiempo hace falta una cosa fundamental y es voluntario. Voluntarios que pueden saber más o pueden saber menos, pero ponen su grano de arena en este caso. Mira, Carmencita, que la acabamos de conocer, hace un taller de cocina. De cocina. ¿Tú también haces alguno? Yo hago, dentro de un momento, un taller de inglés. Y bueno, con el taller de inglés, pues aprendemos canciones, la pronunciación, un poco de memoria. Hemos estado en Gibraltar, conocemos mucho de la cultura, yo le meto mucho de la cultura, que a ellos les gusta. Hemos estado incluso en Londres y hay entre 60 y 70 personas, entre los que van y vienen. Unos vienen al taller que más les gusta y otros no. Hay diferentes... ¿Todos los días hay talleres? Todos los días, de lunes a viernes. El horario en invierno empezamos a las 5 hasta las 7 y media y ahora en verano a las 6, de 6 a 8 y media. Y hay normalmente dos talleres simultáneos. Uno que está indicado para las personas que tienen menos movilidad, menos capacidad ya a lo mejor cognitiva. Y otro para las personas que aún siendo mayores, pero tienen más habilidades, se pueden mover más. Por ejemplo, hoy está el taller de cocina para esas personas que les gusta cambiar, intercambiar recetas. Voy a hacer la receta que nos ha enseñado Carmencita. Y a la vez, ahora está el taller de sevillanas. Todos vamos a llegar a mayor, de hecho, aunque no lo creáis, esta mujer es abuela, tiene tres nietos y dedica su tiempo libre a estar aquí. Pero porque es tan importante que respetemos, cuidemos de los mayores y que al final les echemos esa mano que nos hará falta nosotros el día de mañana. Es que nosotros estamos a las puertas, yo acabo de jubilarme, estamos a las puertas. Igual que cuidamos de nuestros niños y les damos de comer, los enseñamos a andar y les enseñamos valores y les contamos cuentos. Pues las personas cuando van envejeciendo, cuando vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo esas capacidades. Entonces necesitaremos de otra persona que nos ayude con el bastón, que nos ayude a levantarnos, que nos prepare una comida que podamos digerir y sobre todo que nos acompañe. La soledad es una cosa muy triste y muy deprimente. Aquí tenemos muchísimos ejemplos de personas que están solas en casa y que para ellas el rato bueno de cada día es venir aquí a la obra social. ¿Por qué? Pues porque mira, se levantan, terminan de comer. Que si me he visto, que si me arreglo, que si me pongo... Es la ilusión de cada día. Los labios, exactamente. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante de todas las personas lo que queremos es estar en sociedad. Es una obra social, los usuarios no pagan nada por participar aquí y realmente animamos a las personas de cerca de la obra a que vengan, a que prueben, que no tengan miedo, que se lo van a pasar bien. Oye, si no les gusta, pues no pasa nada. Nada, nada más. Pero que son bienvenidos. Beatriz, tú eres voluntaria. Voluntaria de aquí, de la obra social. Sí. ¿Y qué haces con ellos? Pues aquí da un poquito de alegría porque ellas quieren cantar, bailar. ¿Cómo es? Esto, un poquito complicado. Venga. Hay que tener mucha constancia. Yo llevo tres lunes, o sea que yo... Oye muy bien. Estoy en ello. Estoy en ello. Todavía estamos... Ahí, ahí. Ya lo sé, coge por lo menos. En primer lugar, en hacer mis cosas de mi casa. Segundo, voy a la piscita. Tres días en zapata. Y cuarto, vengo aquí. Y el día que no estoy, puedo andar y estoy en condiciones, pues me voy a andar. 81 y dentro de pocos días tengo 82, si Dios quiere. El secreto de mantenerse así de estupenda, ¿cuál es? Pues no pará, que no paro en todos los días. Cuando no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. Y los martes me vengo aquí con Beatriz, que lo pasamos muy bien. Aló, ¿tú sabes la edad que yo tengo? 82 años. Yo trabajo un par de horitas al día, luego mis hijos vienen a comer de vez en cuando a mi casa. Cosos también, cosos de vez en cuando algo. Y luego por la tarde, pues como tengo tiempo, pues me vengo aquí, estoy muy a gusto. Yo no salía nada, nada, nada. Toda mi vida ha sido hasta en mi casa nada más. Y yo desde que estoy aquí, pues soy muy feliz. Y en esta edad y en todas, hay que cuidar la alimentación. A medida que cumplimos los años, es inevitable el envejecimiento. El envejecimiento tiene como consecuencia una pérdida de masa muscular, una pérdida de masa ósea y un aumento de nuestra grasa corporal, sobre todo de la grasa visceral. Entonces, en todas las etapas de nuestra vida, la alimentación es súper importante, pero quizás en esta etapa, tanto si estamos en los años previos, como si ya estamos metidos en unas edades mayores, nuestra alimentación debe de tenerse unos determinados puntos, una base, que serían, por ejemplo, frutas y verduras y hortalizas, como hemos dicho, bases de nuestra alimentación, porque van a ser la fuente de vitaminas y minerales antioxidantes, que son los que van a reducir el daño oxidativo de sustancias, tanto internas, es decir, del propio proceso de funcionamiento y envejecimiento del cuerpo, que se va desgastando, pero también hay sustancias externas, por ejemplo, los contaminantes, el tabaco, la radiación solar, que favorece ese envejecimiento. Por tanto, frutas, verduras y hortalizas, tanto cocinadas como frescas, nos van a aportar vitaminas y minerales antioxidantes. También es importante aportar proteínas de calidad. Nos encontramos que quizás personas mayores comen sensación rápido y no apuestan por proteínas de calidad. ¿Dónde están esas proteínas de calidad? Fundamentalmente, pescados, huevos, legumbres, carnes, lácteos y derivados lácteos. Porque es importante apostar por una proteína de calidad. Primero, porque sacia mucho y segundo, porque es muy interesante para el mantenimiento y reposición de las fibras musculares. A partir de los 30 a 35 años empezamos a perder masa muscular. La masa muscular envuelve y protege a nuestra masa ósea, que también va disminuyendo esa calidad, esa composición, sobre todo en las mujeres, a partir de la menopausa. Entonces, si garantizamos y mantenemos esa masa muscular, no solamente con proteínas, que también es importante, sino con un estímulo, ejercicio, esa masa muscular la vamos a mantener y va a proteger, envolver la masa ósea. Por tanto, no es que vayamos a evitar ciertas patologías, pero podemos retrasarles, garantizar una mayor calidad de vida el día de mañana. También es interesante, con respecto a la masa ósea, lácteos y derivados lácteos de calidad. Es decir, no me vale que tomemos yogures desnatados enriquecidos en callos, porque no tendría sentido alguno. Mi día a día, me levanto por la mañana, procuro siempre andar, aunque sea media horita, y los días que tengo pilates, lunes y miércoles, pues vengo. Ahora que me he jubilado, ahora lo que quería ser yo, mi tranquilidad, mi relajación, venía a pilates. Pues la verdad que me ha cambiado no solamente físicamente, sino que me ha cambiado también mentalmente, porque nuestra instructora, Julia, tiene una capacidad de decir queréis y podéis, quiero y puedo. Cuando ella empezó, empecé yo con ella. Estaba recibiendo la diagnosticada de Parkinson. Me hace para llorar, pero hasta que un día dije, digo, esto no puede más que yo, esto tiene que tener que poder más que él. Y poquito a poco, entre la asociación y Julia, he ido recuperando mi movilidad. Yo ya no me da vergüenza de nada, ya voy a todos sitios. Siempre me da los brotes de fibromialgia, pero hasta encontrándome peor, vengo a pilates. Y además que te diga, Julia, que no suelo fallar casi ningún día, porque es que es beneficioso para mí. Y como tenemos una buena profesora, es muy agradable, nos corrige muy bien. Julia, por favor, cómo hablan de ti tus alumnas aquí en clase. Es que da la impresión de que les ha cambiado la vida. La verdad que sí. Le ha cambiado bastante porque ellas han confiado mucho en mi trabajo, en mi experiencia de toda mi vida. ¿Qué aporta, Julia, el ejercicio? Aparte de mental, sabemos que relaja mucho, pero nos alarga la vida realmente. Nos alarga la vida y además nos da una calidad de vida impresionante. Porque el poder llegar a 90 o 100 años, que es lo que yo pienso, llegar sin usar un bastón, sin usar un andador, subiendo y bajando escaleras, sin coger un ascensor, una independencia total que tú puedas decidir vivir solo o sola porque te apetezca. Moverte el ejercicio físico, la actividad física para ti forma parte de tu día a día. Es mi vida. Es mi vida. Yo empecé con cinco años a hacer vale clásico, hasta los 21. He hecho mis embarazos, mis partos, que yo he tenido además dos cesáreas. Lo he conseguido solucionar gracias al Pilates, porque lo descubrí hace por lo menos 20 años. Hace 18 años yo soy profesora de Pilates, además aquí en el pueblo, que estoy súper contenta porque se han revolucionado las personas mayores del pueblo. Han revolucionado el pueblo, directamente. Sí, sí, totalmente. Sobre todo las mujeres que pido a los hombres que se den cuenta que ellos también se tienen que cuidar, porque llegamos a una cierta edad que empezamos a tener muchos problemas en las piernas, muchos problemas en nuestras espaldas y eso tenemos que intentar solucionarlo. Y a través del ejercicio físico que yo intento siempre inculcarle a mis alumnos el pasito a pasito. Esa es una frase mucho mía, una maratón se hace pasito a pasito, no se hace en un día, se hace poquito a poquito. Agachándose de manera correcta para que no se hagan daño en la columna, corrigiendo mucho la forma de andar, que nosotros trabajamos mucho la postura del cuerpo. La alimentación, súper importante. Si uno no se alimenta bien, no tiene fuerza para trabajar los músculos y los músculos no trabajan bien. El sueño, el descanso, el reposo entre sesión y sesión, todo eso lo he hecho toda mi vida y yo tengo ya 50 años y yo no tengo ni una pastilla, no me duele absolutamente nada. Puede estar toda tu vida cuidándote y yo voy a ser la viejecita por el pueblo con mi bicicleta, yendo y van a decir, mira la loca de Julia que decía con 50 que llegaba a los 90 en bici y a los 90 había llegado en bici porque me voy a cuidar siempre. ¿Cómo funciona el método pilates? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Pues mira, una de las primeras cosas, primordial, primordial es limpiarnos la mente. El pilates es tú trabajas con tu mente a tu cuerpo. Es una hora más o menos lo que tenemos de clase donde tú estás concentrada en sentir al cuerpo, en darle las órdenes a tu cuerpo cómo se tiene que mover, cómo se tiene que colocar. Entonces, como estás controlando al cuerpo, tu mente se limpia, tú sales de la clase limpia. También he visto que insistías mucho en la clase en la respiración. Sí. Porque cuando tú respiras bien, nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma, ese músculo, si tú no lo trabajas bien, estás estropeándote tu estómago. No hace buenas digestiones, se te inflama el cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, todo el mundo, como digo yo, tenemos los mismos huesos, los mismos músculos, pero cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Y yo, mi propósito de vida es que todo el mundo, desde que nacen, los padres insistan en sus hijos que hagan ejercicio físico. Y si le puedes meter en un deporte, mejor, porque es lo mejor que se puede hacer. Esto es una máquina y hay que cuidarla. Pues eso, que hay que mantenerse activo. visitamos ahora un centro de mayores y conocemos su día a día. Nos encontramos en una residencia de mayores que está en el agrafo sevillano, estamos cerquita de Sevilla, tenemos una ocupación de 120 residentes, capacidad de hasta 139 personas. Dependiendo, pues bueno, de la dependencia, del nivel de dependencia de cada uno, pues hay diversas actividades, tanto por la mañana como por la tarde, hay tres terapeutas ocupacionales y dos fisioterapeutas. Entonces, cuando ellos se levantan, pues desayunan por la mañana, van a las 11 actividades, a las 12 van a actividades, si no tienen visitas o la familia viene, salen o salen al patio y volvemos a comer y nada, y después vuelven a la fisio o a las actividades, hacen el descanso en los salones o en las habitaciones, dependiendo si ellos pueden, son autónomos y pueden subir a las habitaciones, pues van y a lo mejor duermen un ratillo y vuelven a bajar para merendar y bueno, nosotros intentamos que ellos estén lo más entretenidos posible porque al final lo que tú quieres es que dentro, si con la familia no pueden salir por lo que sea, pues que aquí tengan la calidad de vida que todo el mundo queremos cuando llegue la hora nuestra, pues también queremos que estemos entretenidos, si no es el Rocío, es las Cruces de Mayo, si no la Semana Santa, si no la Feria y bueno, lo que intentamos es que ellos se lo pasen bien, empleen su tiempo en algo que les guste. Es su casa, somos su segunda familia porque al final pasamos mucho tiempo con ellos, el personal es vocacional. Hoy van a hacer el ontogimnasia en el patio que bueno, hace muy buen tiempo y al parte, bueno, como es tempranito y no hace mucho calor, pues aguantan un ratillo en el patio y van a estar con una de las terapeutas ocupacionales fuera. El otro grupo va a estar haciendo actividades cognitivas que un día hacen memoria, otro día hacen pintura y van haciendo, bueno, van haciendo actividades bastante cambiantes. Tiene mucho valor que usted se levante y haga todos los días esos ejercicios. Hombre, claro, gracias a Dios, sí, que lo hago mucho, más de lo que puedo. ¿Esa es la actitud? Esa es la actitud. Mira. Ede, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en esta sala? Estoy en el que me van a entrevistar, ¿no? La he visto que estaba haciendo un poco de deporte antes. Sí, sí, yo hago deporte, me gusta mucho hacer deporte, porque es bueno para mantenerlo y ya me voy para hacer actividades, para hacer cositas, para entretenernos, para que la memoria vaya bien. Estupendamente, mejor que en mi casa. En mi casa no podía yo estar solo, tenía que estar dos mujeres, dos hombres conmigo. Ana, usted me ha comentado que se siente aquí como en casa. Pues sí, porque en mi casa, en mi casa lo tengo todo. Rafael, lo he visto haciendo unos ejercicios de memoria, ¿por qué es tan importante que las sigamos trabajando? La memoria es muy importante porque la memoria hasta ahora mismo con la edad que tengo la llevo estupendamente, tengo una memoria muy buena. El problema más dramático que nos encontramos y más frecuente al que dedicamos mucho tiempo en este estudio es precisamente eliminar barreras en edificios plurifamiliares, edificios de vivienda. El mayor problema en concreto sería edificios sin ascensor, donde nos encontramos una situación dramática que son los pisos cárceles. Hay personas mayores que han perdido movilidad o capacidad respiratoria o capacidad de movimiento que al no tener ascensor en su vivienda habitual pues no pueden salir de su casa y son los familiares y vecinos los que le llevan la compra, los que los atienden y es una situación más común de lo que creemos. Nosotros implantamos ascensores en edificios que no lo tienen, muchas veces derribando escaleras y construyéndolas de nuevo. Es complicado porque normalmente los edificios que están en esta situación son de rentas bajas y no se pueden permitir irse a un hotel durante el tiempo que dura la obra que suelen ser unos cuatro meses. Entonces son obras delicadas donde tienes que hacerlo sin evacuar a los vecinos y principalmente sería el mayor problema que nos encontramos. por desgracia la necesidad es mucha aunque nosotros hacemos nuestro trabajo pues después nos cogen mucho cariño es muy agradable y muy bonito ver el bien que haces con este tipo de proyectos. A nivel urbanístico de portales nos encontramos escalones nos encontramos aceras pequeñas problemas que para una persona joven no tienen mayor dificultad pero cuando la edad va acuciando bueno se convierte en un problema. que la edad solo es un número y gracias a los consejos de los profesionales ganamos en calidad de vida. Gracias por todo nos vemos aquí como cada semana ¿dónde? pues en consumo cuidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!